Música Amigos, aquí estamos de vuelta, Roberos Pedales Vamos a hablar de algo bien interesante El desayuno de Hunter, la verdad, que tiene más de 10 años en esto Consumiendo lo mismo, según él Pero este desayuno se transfiere también a una comida que él hace antes de acostarse a dormir Es lo mismo, el desayuno que ven aquí Y lo que es la comida antes de acostarse a dormir Él dice que es lo más práctico que hay y por eso tiene tantos años haciendo Valor nutricional 150 gramos de carbohidratos 50 gramos de proteínas Y 20 gramos de grasa Lo cual, él, bueno, para poder conseguir eso Agarra 3 tazas De Avena 2 tazas de claras de huevo Y una cucharada de mantequilla de maní Yo quiero aclarar algo bien interesante Antes de comenzar, porque este video está hecho por sugerencia de alguien que me preguntó Robert, pero por qué él consume los huevos crudos Le dije, bueno, tenga cuidado No consuman huevos crudos Porque así vivan en el país más perfecto del planeta Puede escaparse la bacteria en un huevo crudo Y contaminar su cuerpo Y poder perder la vida Como casi me sucede a mí cuando tenía aproximadamente 22 años Qué casualidad Y menos mal que ya yo he hablado de eso en mis podcasts Y también videos anteriormente Porque aquí en el canal tengo varios videos hablando sobre los huevos Y yo lo he repetido una y dos veces Y hasta más de ello Sobre La casi Pérdida De mi existencia Porque yo los consumía así como él lo está haciendo Pero la diferencia es que Usaba 10 claras de huevo No pausterizados Con leche Y avena Licuaba todo eso Una vez me lo tomaba Ni siquiera azúcar le echaba Porque no sabía nada, amigo Cuando digo que no sabe nada es que se puede tomar Pero No se siente El sabor de los huevos crudos Porque el proceso de licuarlos Con la avena Se pierde mucho eso Entonces no es algo que usted va a decir Y va a terminar vomitando No Ahora amigos Hay una manera de poder pausterizar los huevos Esta palabra pausterizar viene Pasteur, perdón Que un científico Bueno, que esta mente ya no existe Pero nos dejó Una cantidad de conocimientos increíbles Sobre cómo eliminar ciertas bacterias En los alimentos Hay en YouTube Bastantes videos en inglés Y en español Y en Google Pueden conseguir también información Escrita De cómo Agarrar ustedes los huevos Que compran Con la cáscara En el supermercado Los huevos que ustedes pueden tener Si tienen una pequeña granja En su casa Y pausterizarlos Recuerden que no Pueden hacerlo así por así Es un tiempo de cocción Una temperatura exacta Para que entonces los huevos Queden allí Fuera de peligro Pero no queden cocinados Para cuando ustedes Los vayan a abrir Todavía estén allí transparentes Impresionante todo esto amigo Entonces ¿Qué hace Hunter? Bueno Agarra Esos huevos Los licúa Ahí con La avena Y le echa La mantequilla de maní Todo bien calculado Tanto Las tres tazas de avena Tanto Las dos tazas De claras de huevo Y tanto La cucharada De Mantequilla de maní Que son 40 gramos Allí Que Es de peso Ahora Amigos Yo les voy a decir Algo bien interesante ¿Qué es lo que sucede aquí? Él comenta Que Está acostumbrado al sabor Evidentemente Diez años Ya han pasado de ello Y Es evidente Que esté acostumbrado Pero él dice Que es lo práctico No solo para prepararlo Sino para consumirlo Si Él Ha escuchado Que hay gente Que le ha recomendado el batido Y Bueno Hay gente que de repente no Hay gente que es maniática amigos Eso no se siente el sabor Pero hay gente que es maniática Entonces Él dice que Se puede eliminar bastante Lo que es el sabor Echando Sirop De este Sin calorías Y sin azúcar Que es para diabéticos O para gente que quiere estar en forma En buena forma física Y no consumir azúcar Esplenda O también Él dice que Puede agarrar Usted Medio scoop De Proteína en polvo Y echarlo Es una buena manera De consumir algo rápido Con un buen valor Nutricional Y es comida real Ahora Yo les digo lo siguiente En esto del culturismo No se puede estar imitando todo ¿Por qué? Ya les voy a explicar Recuerden Que él En periodo Fuera de competencia Tiene que comer Todo lo que pueda Y él mismo lo especifica En ese video Todo lo que él pueda Diferentes tipos De comidas Durante el día Lo más Que él Allí Le entre en el estómago Y lo pueda Digerir Rápido Pero ustedes no pueden Compararse con él Porque es un chico Que pesa Más de 120 kilos Fuera de competencia Entonces Tenemos que entender Que en muchas ocasiones Todo ese poco De comida Que él consume Es mucho más fácil Asimilarla Porque Usa insulina Usa Hormonas de crecimiento Usa esteroides Anabolizantes Entonces Amigos Entendamos que Copiar todas estas cosas No les va a resultar De la misma manera Porque la mayoría De la gente Que ve estos videos De estos chicos Así Son naturales Y entonces Quieren allí Llegar a la casa Y hacer todo lo que él hace No lo recomiendo ¿Por qué Líquido? Es más fácil Consumirse ello Tanto así Que En muchas ocasiones Hasta la comida Sólida La licúan Porque llega un momento Que ya se cansan De tanto masticar Pero Me preguntaron Si es cierto Que los huevos crudos Tienen menos valor Nutricional Que los huevos Cocidos Científicamente Se dice que sí Hay una diferencia Como en un 35% A 40% Menos De absorción De los nutrientes Que ustedes van allí A consumir Pero recuerden que Eso no es lo único Que él consume en el día Él tiene que saber ello Pero Le importará poco Ahora Hay otra manera De que la absorción Sea mayor Es cocinando los huevos Ustedes lo pueden cocinar Y después Abrirlos La cáscara Echarlos ahí En la licuadora Pero tienen que echarle Agua y todo eso Para que pueda Batirse bien Y bueno No solidificarse Eso Y colapsar La licuadora Porque no puede dar vuelta Porque no tiene Cómo hacerlo Porque no hay líquido Allí A eso me refiero Esto Todo es ensayo Y error Ustedes pueden ver Al chico Yo les voy a decir algo Él es hijo Ustedes saben De Lila Bra Yo no sé Yo me estoy aquí Tratando de Analizar No me llega A la memoria Yo tenía como 22 años Yo no sé De dónde saqué yo eso De agarrar los huevos crudos Y licuarlos Con la avena Para aquel entonces Y leche en polvo No me recuerdo Amigos Sinceramente Pero de seguro Eso es algo Que alguien hacía En los 90 Que se transmitió Porque yo no creo Que ellos hayan inventado ello Era un muchacho Joven Y este Hunter Este chico Hunter Lo hace Parecido Lo único que Bueno Él no le pone leche Le pone mantequilla de maní Y yo no le ponía mantequilla de maní Y le ponía leche En polvo Pero Es casualidad ¿No? Y él es hijo de Lila Bra Puede ser que alguien En los 90 lo hacía En la época de Vince Gironda Se consumía mucho huevo crudo también Pero no lo haga Paz Y amor No lo hacía No lo hacía Gracias por ver el video.